...pues sí, sí suelo, sí... ...sobre todo si lleva cerdo... ...por eso me fijo... ...para ver si lleva... ...producto que contenga cerdo... ...y otras cosas como... ...la fecha recomendada de consumo... ...el origen y todo también... ...el origen no tanto, pero la fecha sí... ...sobre todo si son cosas de niños pequeños... ...para mi bebé, sí me suelo fijar, sí... ...sí, sí, sí, sí nos fijamos, sí, por supuesto que sí... ...¿qué información básica es la más importante para usted?... ...¿cuál es la primera que se fija? ...la primera que se fija en las fechas de caduasidad... ...y el producto de dónde viene... ...y de dónde viene, si es... ...realmente dónde se ha fabricado... ...sí, yo me fijo mucho en el tema de los azúcares que lleva... ...que muchos productos llevan azúcares escondidos... ...eso me suelo fijar bastante... ...y las grasas que lleva, el tipo de... ...yo sí, yo sí me fijo bastante en toda la composición de los productos... ...sí, suele estar bastante escondida, ¿no?... ...para que... ...hay veces que, y sobre todo también tienen que darse cuenta... ...que todo el mundo no es joven y está tan pequeña la letra... ...que a veces, vamos, te tendrías que ir con una lupa... ...a los supermercados... ...eso es lo que yo un poquito echo de menos... ...que no lo veo... ...pues, bueno, algunas veces sí... ...otras veces se pasa... ...pero vamos... ...normalmente no... ...por ejemplo, en temas yogures... ...fecha de caducidad, etcétera, sí... ...pero en el resto de productos no, ¿no?... ...no, no se tiene en cuenta, vamos... ...va uno a la ligera y ya está... ...sí, sí, sí, aquí lo sabemos fijar... ...aquí, bueno, nosotros somos de Ecuador... ...y en Ecuador hay una etiqueta que se dice el semáforo... ...donde ahí señala en rojo... ...mucho azúcar, medio, medio azúcar... ...y no tiene nada... ...es un buen implemento y sabemos que estamos consumiendo... ...sería una sugerencia de hacerlo aquí... ...porque hay muchas cosas que... ...no se sabe si está muy salado, salado y todo eso... ...nada más... ...suele, allí usted en su país sí que lo suele mirar y tal, ¿no?... ...bastante, ese proyecto creo que está ya tres años... ...conlleva ya, no es mucho... ...y ayuda bastante, ayuda bastante en el etiquetado... ...a ver el consumo, la expiración... ...y más que todo se ve la fecha de expiración más rápido... ...¿cómo se... ...eh?... ...sí, más rápido se ve... ...porque aquí es muy pequeño, muy pequeño... ...y la verdad la gente no se toma la molestia de ver... ...yo sí a veces, sí, sí, sí... ...a veces, no siempre... ...¿cuál es la información que suele buscar antes?... ...pues busco a ver de dónde son, de... ...y cosas así, la composición, todo, todas esas cosas... ...sí, claro que me fijo, sí... ...¿cuál es la información que suele buscar antes?... ...igual... ...origen, fecha de conocida, fecha de... ...recomendada para... ...fecha y origen... ...la fecha, está así... ...es importante... ...la verdad es que no... ...¿no se fijan? ...no me fijo, no... ...la composición, si lleva algún alimento que no puede... ...no, porque... ...son una... ...unas letras que no... ...ah, porque son pequeñitas... ...aparte de que son pequeñitas y no me entero... ...o sea que tengo dificultades en la vista... ...pues no sé el significado... ...porque vienen muy abreviadas y no me entero... ...música... 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 ...música...